Me parece que lo que hay que hacer, si sabes que es, es reformular el servicio militar voluntario. Y estamos trabajando en eso. ¿Sabes por qué? Porque hay 40.000 soldados que están cumpliendo el servicio militar voluntario. 40.000 soldados que van de los 18 a los 28 años de edad. De esos 40.000, hay 10.000, y esa es la realidad que queremos cambiar, que no tienen terminalidad educativa. Y que el servicio militar le tiene que dar esa terminalidad educativa. ¿Por qué? Porque si no, ese chico, ese soldado de los 28 años, sale del servicio militar voluntario, en el caso de que no decida continuar con la carrera militar, sale del servicio militar voluntario, y pese a que son muy requeridos todos aquellos que cumplen con el servicio militar voluntario por empresas de seguridad o por policías provinciales, al no tener secundario, y prácticamente queda coartada su posibilidad laboral. Te digo sinceramente, falta muchísimo. Él tiene que gobernar, Alfredo Corojo tiene que hacer una excelente gestión en Mendoza, a nosotros no tiene que venir a nivel nacional. No estoy pensando. Miren, chicos, así como yo hace dos años, cuando hablaba con ustedes, les decía que en el 2023 iba a ser candidato a gobernador, y no me creían. Y me decían, no, pero te vas a bajar, vas a negociar con Cornejo, vas a ser diputado nacional, no lo vas a enfrentar. Y no me creían, de la misma manera ahora les digo, miren, chicos, no estoy pensando en el 20-27, estoy abocado al 100% en la gestión, falta muchísimo para el 20-25.